Fuera sopla el viento, fuera está lloviendo, un aullido aterrador Yo te observo mientras duermes, respirando dulcemente, en la calma de esta habitación Todo lo que siento, llueve desde dentro, agua cero de electricidad Y al besarte en la mejilla, yo creí que me moría, se rompía este pobre corazón Quiero besarte, tengo miedo a despertarte Entro en tu sueño y te grito desde lejos, que te quiero en solo un segundo He comprendido lo que importa y lo que no El fin del mundo, la tormenta y el dolor Quedan muy lejos de esta habitación Fuera sopla el viento, fuera está lloviendo, un aullido aterrador Pero el susurro nos envuelve, nos abraza lentamente Como un maltrato, vive por los dos No son fantasmas, es mi espíritu el que habla Entra en tu sueño y te grita desde lejos, que te quiero en solo un segundo He comprendido lo que importa y lo que no El fin del mundo, la tormenta y el dolor Quedan muy lejos de esta habitación Quiero besarte, tengo miedo a despertarte Entro en tu sueño y te grito desde lejos que te quiero en solo un segundo. He comprendido lo que importa y lo que no, los desengaños y los malos presagios, las envidias, las intrigas que complican nuestras vidas. Quedan, quedan muy lejos de esta monta de jamón, nuestra burbuja de amor. Sabe por el miedo, ha salvado mi beso, sabe y extraña mi sueño. ¡Sabe por el miedo, ha salvado mi beso, sabe y extraña mi sueño. ¡Sabe por el miedo, ha salvado mi sueño! ¡Sabe por el miedo, ha salvado mi sueño! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!